Un vestido, tocar un cerebro y mi novia a romper Por las formas de tu vestido, hay que vivir con la vida con tu mente Y aunque suena pena seguir caminando, un hombre se borre vivo Y a mamar por mucho tiempo, y ese amor mucho tiempo Y ese amor mucho tiempo, y ese amor mucho tiempo Venga, Julián, venga, venga Es que por eso ahora, vengo con Juan guarda de esta mar Sentimiento más tristeza, y termino esta canción Queendo intenta, porque hace me enamorada Con lo que habaki me despertó En esta docada, me hace w enrollations Y a otros dos dos de aquí en este amor No, no de Esto va a perder Y aunque suena pena ir Lemon石 la gente dentro de la casa estamos aquí, la forma de lo más diferente. ¡Puede la gente! ¡Huy! ¡Puede la gente! ¡Cuede el sombra, las manos defendiendo, me agrícolas! ¡Cuede la gente! ¡Cuede la gente! ¡Cuede la gente! ¡Cuede la gente! ¡Tábanse la gente! ¡Dìme si pudieras más! ¡Viva la gente! ¡Cuede la gente! No soy la madre siempre yo, no soy la madre ahora Seguro que aquí no tengo nada libre en pie No tengo nada libre en pie, no tengo nada libre en pie Aquí, 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 aquí ¡Obrado! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Vaya! ¡Ven, ven, ven! ¡Para que tú fueras, por el baile! ¡Ven, ven, ven! ¡Para que tú fueras, por el baile! ¡Pero que rico que sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Para que tú fueras, por el baile! ¡A mí», ¡A mí, ¡A mí, a mí, ¡Farmada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!